José Manuel Zarco Tejada será el encargado de pregonar mañana las fiestas de Alameda de Cervera. Este cordobés, de profesión médico-optalmólogo, trabaja en el Hospital Mancha Centro como jefe de servicio y, aunque afincado en Alcázar, pasa gran parte de su tiempo en Alameda de Cervera. Mañana será el pregón, a las 12 y 20 de la noche, pero las fiestas comenzaban el sábado con el certamen de pintura al aire libre, rutas en bicicleta el domingo y una gincana acuática esta mañana en la piscina municipal. Para esta noche está previsto, a las 10, celebrar la noche gastronómica. Será en el Parque Juan de Villanueva. Y mañana, al mediodía, en este mismo parque, podremos disfrutar del baile del Bermú y también de un concurso de repostería y juegos infantiles desde las 6 de la tarde. Si se están preguntando el momento de la suelta de vaquillas, esto será el miércoles, a las 6 de la tarde, el día de San Lorenzo, patrón de la Alameda. ¡Gracias!